Los niños del Perú, estamos contigo, profesor Pedro Castillo Marca lápiz, marca lápiz, marca lápiz Los niños son el futuro de nuestro Perú El lápiz, lápiz hay que marcar, el lápiz, lápiz por el Perú La cosa cierra y la selva, todos el lápiz van a marcar El lápiz, lápiz hay que marcar, el lápiz, lápiz por el Perú La cosa cierra y la selva, todos el lápiz van a marcar Por una patria con dignidad Pedro Castillo tú ganarás Por una mejor educación Salud, trabajo para todos Por una patria con libertad Pedro Castillo tú ganarás Por una mejor educación Salud, trabajo para todos ¡Eso es el 6 de junio! ¡Mis padres muertos en el ámbito! ¡Basta ya de engaños y traiciones! ¡El pueblo ya despertó! ¡Por eso, marca el lápiz! El lápiz, lápiz hay que marcar El lápiz, lápiz por el perú La cosa cierra y la salva Todos el lápiz van a marcar El lápiz, lápiz hay que marcar El lápiz, lápiz por el perú La cosa cierra y la salva Todos el lápiz van a marcar Por una patria con dignidad Pedro Castillo tú ganarás Por una mejor educación Salud, trabajo para todos Por una patria con libertad Por una patria con libertad Pedro Castillo tú ganarás Por una mejor educación Salud, trabajo para todos El lápiz sí, otro no El lápiz sí, otro no El lápiz sí, otro no Costa, sierra y selva Todos unidos Marquemos el lápiz Pensión universal para todos No más pobres en un país rico Por un nuevo futuro Marquemos el lápiz El lápiz para aquí, el lápiz para allá El lápiz para aquí, el lápiz para allá Este 6 de junio Profesor Pedro Castillo Todo el Perú Estamos contigo Perú, 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 Perú El lápiz Sí, señor Los niños del Perú Estamos contigo Profesor Pedro Castillo